No sé bien que estoy afuera, que hoy día intento me mueras, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Por dinero, sin dinero, pago siempre lo que quiero, y de mi casa me lo dejé. No tengo otro ni rey, ni nadie que me comprenda, pero sigo sin la aire. ¡Aprende el guay! ¡Ah! ¡Oh, oh, oh! ¡Ah, ian, ian, ian! ¡Ah! 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 No tengo otro ni rey, ni nadie que me comprenda, pero sigo sin la aire. ¡Ah! 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 ¡Oh, oh! ¡Sục...! ¡Ah! Gracias por ver el video